¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, La Abuela Rosy. ¡Comenzamos el mes más bonito del año! ¡El mes de las fiestas decembrinas! ¡La Navidad! ¡Yay! ¡Qué rápido se fue el año! ¿Verdad, amigas? ¿No se les hace? A mí se me hace que se pasó volando. Pues miren, lo prometido es deuda. Acá estoy en el depa de mi hija y mi nieta. Vamos a disponernos a decorar su árbol. Miren, mi hija le pone las caricaturas o cosas ahí en la pared. Así les gusta ver con ese... ¿Cómo se llama? Con ese audiovisual ahí lo pasan, lo transmiten de la tele, de la computadora a la pared. Y pues miren qué bonito el mantel de mi hija y este pequeño adorno. Va a decorar, como ven, en rojo y negro. Estas decoraciones bonitas de rojo y negro que le gustaron a ella. Y pues su árbol es natural. No quería para nada artificial. Así que fueron a elegirlo, bebé, su marido y ella. No los acompañé porque yo estaba un poco indispuesta ese día. Miren qué bonitas esferas. Esas se las traje yo de la Navidad del Mickey Mouse y la Minnie Mouse. Miren, dice Feliz Navidad. En negro y hay otros de la Minnie en rojo. Y así. Y ella pues se encargó muchas negras y rojas. Y los moños que le pondrá pues serán rojo y negro también y uno listón en blanco y negro. Así que en esas andamos. Es un día lluvioso. Como vieron, empezamos el mes con lluvia. Porque lloverá hoy, mañana y así. Llueve dos días, se quita y vuelve a llover. Así que miren qué bonito está quedando ese arbolito. Muy, muy bonito. Ah, pues como ven, también ya tienen regalos ahí abajo del arbolito. Ya me traje para acá los regalos el de ella, de su marido y el de mi bebé. Ya se los traje para que los ponga ahí abajo del arbolito. Miren, yo le traje el listón y ella se puso a hacer el moño. Así sencillito, pero muy bonito se va a ver. Van a ver ahorita. Y pues así quedará muy, muy bonito el arbolito. Ahí me puse yo a darle una trapeada nomás aquí, lo que es la sala. Dar una limpiadita para que se ponga a decorar. Íbamos a grabarnos todas con bebé, pero la verdad sí no se pudo. Aparte que no me llevé mi tripié. Pues yo la estaba grabando o ella a mi poquito. Pero, pues como dije, pues es el arbolito de ella. Así que está bien que ella lo decore. Ahí anda su gatita que empezó a jalar los listones ahorita. Y ahí anda. A ver qué despapalle le hace. Miren mi bebé ya llevando los cojines de la Navidad. Mírenla. Ella los anda acomodando. Esos al revés, los pinitos. Ahí mi bebé. Pero ella quería ayudar. Así que ella feliz de que esté decorado de la Navidad. Mírenla. Mírenla gatita. Ahí anda queriendo jalar el listón. Le digo a mi hija, mucho cuidado porque lo va a jalar. Y se puede traer todo y árbol. Miren qué bonitos. Me gustaron mucho sus cojines. Ahí tiene la nochebuenas. Miren los calcetines de mi hija. Son calcetines como calcetines pantunflas para andar en casa. Muy bonitos. Miren ese trenecito de Navidad de mi hija. De mi bebé. Y pues así, poca decoración, pero se ve muy bonito. Me gustó en ese color rojo, negro y pues blanco también con los cojines. Y se ve muy bonito. Ellas también quisieron andar de rojo. Yo pues me puse un gorro rojo que traía, pero pues me lo quitaba. Porque no, no me gusta andar mucho de gorro. Y listo. Así quedó ese arbolito de la mañaná. Como dice mi bebé. Miren, ella contenta. Nos andaba dando besos. Ah, pero ya quería que la lleváramos a la tienda por dulces. Es lo que más quería. Nos estaba dice y dice que quería ir a la tienda por dulces. Y pues así, amiguitas, aquí andaré. Me tendrán todos los días. Por aquí las invito a ver mis blogmas. Este será el número uno. Miren la gatita jalando el cordón. El listón del árbol. Así que todas esas amiguitas, amigos que harán los blogmas de diciembre. Pues sean bienvenidos y ojalá tengamos mucho éxito todos y todas. Por aquí les recomiendo el canal de mi amiguita MyBlogs. De mi amiguita MyBlogs. Que también empezará el blogmas. Me imagino que muchas más de nosotros empezaremos hoy con nuestro blogmas. Pero pues ya las estaré viendo al rato y por supuesto que apoyando a todas. Mientras, pues aquí les recomiendo que pasen al canal de mi amiguita MyBlogs. Tienen muy bonito contenido. Miren mi amor, saluda. Así, tomando este rico cafecito y este pingüino de la Navidad. Miren, es pingüino de la Navidad. Pingüino de la Navidad. Así terminamos este primer blogmas del primero de diciembre. Los invitamos cordialmente a suscribirse a mi canal. De la abuela Rosy, dile mi amor. Dile mi amor. Hola. Vean a la abuela Rosy. Dile. Dice que yo soy Lari. Dile, yo soy Larisa. Ok, amigas. Muchísimas gracias. Espero y les guste mi contenido. Bye. 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 Bye.